En esta clase vamos a realizar el diseño de nuestro apartado de registro. En la clase anterior podemos hacer el diseño de nuestro login. Muy bien, vamos a empezar creando una nueva actividad. Seleccionamos Activity, Actividad vacía. A esta le asignaremos de nombre, Registro, y un bajo, Email, presionamos en Finish. Esperamos un momento a que se construya la actividad. Como siguiente paso vamos a dirigirnos a nuestro diseño. Seleccionamos Split. Como siempre vamos a reemplazar el Constrain Layout por un Relative Layout. Dentro vamos a crear un Linear Layout Compact. Establecemos de Ancho Max Padding, de Alto Max Padding. Perdón, voy a corregir por aquí. Vamos a establecerle también una orientación de manera vertical. Un Padding con un valor de 30 dp. Y una gravedad que sea central. En el recurso de esta clase le voy a dejar adjunto el siguiente icono. Vamos a copiarlo. Lo dirigimos a GoBoltz, clic derecho. Open In Explorer. Abrimos GoBoltz y lo pegaremos. Muy bien, lo tenemos entonces dentro de nuestro proyecto. Cerramos. Y debemos hacer el llamado de esa imagen dentro del diseño. Entonces vamos a crear por aquí. Un Image View. Vamos a establecerle de ancho un valor de 80 dp. Y por aquí también de alto 80 dp. Le asignaremos por aquí la propiedad src y llamaremos a Registro. Como siguiente paso vamos a dirigirnos a nuestro archivo Strings. Por aquí lo tenemos. Y vamos a crear por aquí un string. A este lo llamaremos txt-registro. Con un texto el cual diga Registro de Usuario. Continuamos con el siguiente string el cual será EditText-R-Password. La letra R hacemos referencia a repetir contraseña. Entonces indicamos repetir contraseña. Creamos otro string el cual se llame Botón-Registrar. Con un texto el cual diga Simplemente Registrar. Como bien sabemos estos strings deberemos llamarlos en nuestro diseño. Nos ubicamos entonces arriba del Image View. Vamos a crear un Text View. Le asignamos de ancho a Drop Content, de alto a Drop Content. Asignamos la propiedad Text. Llamaremos a txt-registro. Muy bien. Le establecemos un estilo el cual será Ball. Y un tamaño con la propiedad Sites. Con un valor de 20 SP. Para alejar un poco el Image View de nuestro texto. Vamos a establecerle por aquí un Margin Top. Con un valor de 15 DP. Muy bien. Debajo vamos a crear un Text Input Layout. Le asignamos de ancho Max Padding, de altura a Content. Cerramos. Vamos a establecerle también un Margin Top. Con un valor de 10 DP. Y nuevamente escribiremos Corner. Presionamos tecla Intro. Establecemos 8 DP. Nuevamente escribimos Corner. 8 DP. Corner. 8 DP. Y finalmente Corner. 8 DP. Dentro vamos a crear un Edit Text. Le asignaremos de ancho a Max Padding, de altura a Content. Y listo. Para el ahorro de tiempo nuevamente vamos a minimizar el Text Input Layout. Seleccionamos. Copiamos. Y vamos a pegarlo debajo dos veces más. Muy bien. Nos deberá quedar de la siguiente manera. Para llevar un mejor orden. Y poder ubicar de manera más rápida nuestras vistas. Voy a asignar un comentario. Indicando que este será para el email. Por aquí tenemos. Para el password. Y el último será. Para repetir. El password. Muy bien. Nos ubicamos dentro de email. Vamos a establecer dentro del Edit Text. La propiedad Hine. Llamaremos Edit Text. Email. Asignaremos el ID. El cual será el mismo. Y también vamos a establecerle un tipo de entrada. Este será Text Email Address. Proseguimos con Password. Establecemos Hine. Llamaremos Edit Text Password. Le asignaremos el ID. El cual será el mismo. Le asignaremos por aquí. Un tipo de entrada. Y seleccionamos Text Password. Adicional a esto. Le vamos a establecer la propiedad. Toggle Enable. Seleccionamos True. Como bien sabemos. Esto hará que se habilite. Este icono. Y finalmente. Vamos a establecer por aquí Hine. Llamaremos Edit Text. Repetir Password. Le asignaremos el ID. Y también vamos a establecerle. Un tipo de entrada. El cual será Text Password. Y no olvidarnos. Que al hacer una contraseña. Vamos a habilitar. El Tobol Enable. Y seleccionamos True. Muy bien. Debajo. Vamos a crear. Un Material Button. Le asignaremos de ancho. 180 dp. Y de alto. Mi Button Hey. Vamos a dirigirnos rápidamente. A nuestro diseño de Login. Y en el botón. Yo le establecí. Grow Content. En el botón de Ingresar. Vamos a cambiarlo por. Mi Button Hey. Muy bien. Esto para seguir un orden. Entonces. Continuamos con la propiedad. Text. Llamaremos a Botón. Registrar. Le asignaremos un ID. Y por aquí. Vamos a establecerle también. La propiedad. Text. All Cuts. Seleccionamos True. Y le asignaremos. Un Margin Tab. Con un valor. De 15 dp. Ahora vamos a dirigirnos. A la actividad. Login. Email. Ya que como bien recordaremos. Para poder acceder. A esta nueva actividad. En el cual es de registro. Debemos presionar. En el botón de registrarme. Esta vista. Se encuentra dentro. De la actividad. Login. Email. Entonces. Vamos a habilitar. Nuestro Biding. Escribiendo. Private. Late. Indic Bar. Biding. Que sea de tipo. Activity. Login. Email. Biding. Nos ubicamos dentro. De long create. Indicamos que. Biding. Es igual. Activity. Login. Email. Biding. Punto. Inflay. Dentro le pasaremos. Al Iowin Flutter. Y dentro de. Se content view. Llamaremos a. Biding. Punto. Roo. De esta manera. Ya tendremos acceso. A todas las vistas. Que contiene. Esta actividad. Muy bien. Indicamos entonces. Biding. Punto. Llamaremos al text view. Txt. Registrarme. Punto. Se. Un click listener. Y simplemente. Creamos un start activity. Le pasamos un intent. Indicamos la actividad. De la cual. Vamos a partir. Contis. Arroba. Login. Email. Y la actividad. A la cual queremos llegar. Será. Registro. Email. Indicamos dos puntos. Class. Punto. Java. Muy bien. Ejecutamos nuestro proyecto. Presionamos. Registrar. Con. Email. Ahora presionamos. En. Registrarme. Y de esta manera. Ya podemos visualizar. El apartado de registro. Muy bien. Y de esta manera. Estamos culminando. Con la clase. Y.